Las informaciones que han suministrado las autoridades encargadas de esclarecer el accidente casero indican que el niño al parecer jugaba en una de las habitaciones, estaba solo mientras su madre se encontraba haciendo labores de jardinería. De repente ella ingresó a la casa y halló al pequeño con una capa de los superamigos enredada en el cuello y con muy pocos signos vitales. De inmediato, en medio de la angustia y el desespero, el pequeño fue trasladado en un vehículo particular al Hospital San Juan de Dios de Armenia, pero a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida al niño, falleció. El CTI de la Fiscalía se apersonó del caso, se dirigió a la residencia de la familia afectada, recopiló el material probatorio para avanzar en la investigación y para determinar realmente qué causó el deceso del pequeño. Adrián Echeverry González, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Quindío, lamentó profundamente el suceso y afirmó que hacen todo lo pertinente con el acompañamiento a las autoridades y a la familia para esclarecer el accidente casero. Llamó la atención de los padres de familia, adultos y cuidadores para que estén muy pendientes de lo que hacen los niños. Ellos son inquietos y se deben cuidar, proteger y respetar sus derechos, todo con el fin de evitar hechos que lamentar, como el caso sucedido en Salento. Llamó la atención de los padres de familia.